De igual manera, se pudo también encontrar 270 gramos de una sustancia vegetal verdosa, la misma que luego de los pruebas de campo, biopositivo para marihuana. Es así que se ha logrado retirar unas 18 mil dosis aproximadamente de cocaína y 540 dosis de marihuana de las calles de acá de la ciudad de León. Dentro del allanamiento, pues también se logró como vuelvo a repetir la detención de esta ciudadana que ya se la había identificado, la misma que se encontraba en estado de gestación y justamente aprovechaba esta situación para poder realizar el expende. Cabe indicar que la ciudadana inclusive ya lleva otro proceso a sus espaldas por el mismo tema, por el mismo delito, se encontraba inclusive con un dispositivo electrónico en su pueblo. Eso es lo que doy informarles. A continuación, señor Capitán Valera, desde la Policía y la Policía.